La Registraduría Nacional pidió aclarar el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre la revocatoria del alcalde Daniel Quintero en el que le daba ocho días para que le informara al Presidente de la República quién sería el encargado de convocar a las nuevas votaciones. Para el Comité Promotor, la Registraduría ha frenado el proceso de revocatoria de Quintero. Hay un ánimo por parte de la Registraduría en cabeza de Alexander Vega de que la revocatoria de Daniel Quintero no se lleve a cabo, pero no solamente la nuestra, sino la de muchos municipios del país que ya entregaron sus firmas. Indican que han cumplido con los requisitos como las firmas de ciudadanos y el informe contable. Lo que quieren es dilatar y obviamente entiendo que lo que quieren es justificar el error que cometieron. El Presidente de la República será quien convoque a las elecciones.